Hola Chica Catania Si tu no quieres Pues es artista, modelo de rega Vamos en piburita que en parte hay chinchul Ey, venga todo de la Bajor Tomando bronquilla, champaña Para el disco crítico, toma la bactina Tomando bronquilla Y yo Ey, el vivo loco Pásate ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Déjalo! ¡Suscríbete! ¡No! Ok, demostrarle a la gente, porque en el reggae el tiempo es corto, demostrarle a la gente por qué los de nuestro diario te pusieron la mano más rápida. ¡Vamos! ¡Por favor, qué demonios! ¡Ay! Eh, aguanta, aguanta un momento con ventas A mí tenia una base de cemento Gaymondi al Ferra Ah, Gaymondi al Johnson Ahí está la caña de Ingaruto wilta Esta caña de Ingaruto y esta caña de Ingaruto y esta la caña de Ingaruto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!